¿Has estado buscando diamantes gratis? Pues yo soy tu salvador porque ya te tengo la solución Y es que en la descripción encontrarás dos links que te llevarán a una página para reclamar diamantes gratis Además de códigos de recargas y padecelites de una manera super fácil Únicamente pues siguiendo las inscripciones que hay en esta página Entonces que esperas y reclama los tuyos ¡Hey muy buenas gente! ¿Cómo están? También estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo los padecelites de noviembre y de diciembre Y lo que vendría siendo información de la nueva actualización Y si gente pues acá de filtrar lo que vendría siendo hace unas horas O creo que fue el día de ayer Lo que vendría siendo pues los padecelites obviamente censurados hasta el momento Pero gente más o menos tendríamos lo que sería un indicio de cómo van a estar llegando Estos padecelites de noviembre y diciembre Que de una vez les digo que van a ser padecelites muy buenos, muy bacanos Y otras cosas de la actualización que también van a ser bastante buenas Entonces gente ¿Quién sabe cuáles van a ser? Todos esos eventos que van a estar llegando Cómo van a estar llegando Y cuándo van a estar llegando Lo único que tienen que hacer Es quedarse ¡Espera! ¿Cómo que el 76.8% de las personas que están viendo este video No están suscritas? Si tú estás viendo este video y no estás suscrito Por favor suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y bueno gente vamos a comenzar primero que naviamente Con lo que vendría siendo la información de lo que serían los padecelites Que tendríamos el pase de noviembre a continuación Y lo que vendría siendo después el pase de diciembre Entonces vamos a comenzar con lo que vendría siendo el pase de noviembre Y bueno gente El pase de élite de noviembre va a tener lo que vendría siendo la temática de dragón oscuro Ahí la pueden observar Un pase de élite con la temática de dragones Que la verdad pues esta temática de dragones Yo no sé a ustedes Pero a mí me parece bastante interesante Y bueno vamos a ver de qué trata el pase de élite Aquí tendríamos gente lo que vendría siendo el pase en el lobby Bueno ahí en la parte de abajo tendríamos lo que sería pues esta animación O este ítem de lo que sería el pase de élite De como pueden observar dragones Entonces se ve bastante interesante Y aquí tendríamos gente lo que sería el pase de élite Más o menos censurado Ahí pueden observar algunos de los premios que estarían llegando Pero como saben gente está censurado Porque Garena por lo menos en el servidor avanzado No quiere que se filtre todavía el pase Aquí tendríamos lo que vendría siendo pues el traje de mujer Que como pueden observar pues tendría lo que vendría siendo esta temática de dragón oscuro Aquí esta otra vendría siendo un ítem del día del bulla Ahí lo pueden ver que sea bastante interesante Y aquí tendríamos gente lo que vendría siendo un bate con esta temática Y este premio de lo que sería pues dragón oscuro Aquí tendríamos lo que vendría siendo pues una tabla Aquí sería un banner Esta vendría siendo una granada gente Aquí tendríamos lo que vendría siendo creo que esto es una caja de muerte Aquí tendríamos lo que vendría siendo un banner Y bueno esta está bastante interesante Todos estos ítems obviamente son con la temática de lo que sería pues dragón oscuro Esta vendría siendo gente una mochila gratis Y aquí tendríamos una mochila del pase Y este vendría siendo el traje final Que como saben gente pues hasta el momento no se ha filtrado desafortunadamente Sin embargo gente pues entonces gente yo relacionando Lo que vendría siendo algunas de las cosas que ya hemos visto en el pase elite Y esto podría ser de que el próximo pase elite Tendría lo que vendría siendo pues esta skin de aquí Esta skin sería más o menos la skin que podría estar llegando Para lo que sería pues esto de cazador de dragones Dragón oscuro ahí lo pueden observar Que se ve bastante interesante Más o menos así sería como estaría llegando Obviamente no está confirmado Es más bien una suposición de mi parte ok Y así sería gente más o menos el traje de mujer Estos dos trajes vendrían siendo trajes en conjunto obviamente del pase elite Y pues con esta temática de dragón yo no sé Pero más o menos es esto lo que se me viene la idea Ok entonces bueno Esa vendría siendo las dos suposiciones de los trajes Tanto de hombre como de mujer Igualmente gente puede ser de que Garena trague a lo que vendría siendo pues Unos trajes completamente diferentes Tal vez incluso puede ser lo que vendría siendo pues Un traje de hombre con lo que vendría siendo una cabeza de dragón O lo que vendría siendo pues algo así Literalmente una parte de dragón en lo que vendría siendo su cuerpo E igualmente con el de mujer Entonces ya únicamente tengo que esperar a la actualización A que se filtre esto Porque hasta ahora esto que les acabo de mostrar Es la única información que tenemos Ahora si gente seguimos con lo que vendría siendo el pase elite de diciembre Que tendría lo que vendría siendo la temática de playing card Ok ahí la pueden observar Playing card que vendría siendo básicamente carta de juego Creo que va a ser una temática de cartas o algo por el estilo Entonces eso está bastante interesante Aquí tendríamos gente lo que vendría siendo el pase elite Ahí lo pueden observar Ahí esto vendría siendo gente lo que vendría siendo algunos ítems Aquí tendríamos un banner Esta vendría siendo gente el primer traje De esta temática de cartas de juego Aquí tendríamos cajas del día del bulla Aquí tendríamos lo que vendría siendo una skin del machete Más cajas del día del bulla Que eso de las cajas del día del bulla Nos indica que va a haber un segundo evento Con esta temática de lo que sería pues Día del bulla Lo que la verdad va a estar bastante bueno Aquí tendríamos una skin de lo que sería la escopeta recortada Que está bastante buena Bastante interesante Esta vendría siendo gente Unos No sé que ítem sea la verdad Aquí tendríamos una caja de loot Esta vendría siendo una mochila Y aquí tendríamos gente un emote Emote que se llama Puff Y que la verdad pues hasta el momento no se ha filtrado Lo que vendría siendo este emote Pero se ve bastante interesante Y aquí tendríamos lo que vendría siendo gente La skin principal La skin de hombre Que la verdad está bastante buena Y pues bueno gente Yo no sé ustedes Pero al escuchar cartas o cosas por el estilo A mí siempre se me viene Principalmente esta temática de Joker No sé ustedes Pero a mí se me viene esta temática de Joker Porque pues obviamente Joker Es una Es una carta obviamente Y pues este juego de cartas Obviamente pues a mí lo primero que se me ocurre Vendría siendo Joker Y lo más probable gente Es que pues esté llegando Este traje de aquí O lo que vendría siendo pues Este que vendría siendo el traje de mujer Que esa sería Arlequin De lo que serían Los cómics de Marvel Pero bueno ahí la pueden observar Que también estaría bastante cool Y si llegan esos de los trajes Pues sería algo completamente Diferente De lo que vendría siendo Los pasos de élites principales De Garena Entonces está bastante interesante Como les digo gente Al escuchar cartas de juego Y eso Eso es lo primero Que se me viene a la mente Las cartas del Joker A no saber de que a Garena Literalmente le dé por sacar Unas skins así Que la verdad Sería muy chistoso Pero bueno No sé ustedes Es que les parece Aunque bueno Estaría bastante interesante Ver algo así Y sería una completa absurdez Pero bueno Ya es con su sillón de Garena A ver que saca Se mamó Igualmente gente En esta actualización Se ha metido En lo que vendría siendo Pues algunas skins nuevas Como lo que sería Pues estas de aquí Y gente no sé Pero estos trajes Que se han filtrao aquí Se me hace mucha relación A lo que sería pues cartas Igualmente gente Aquí pueden ver Que en esta parte de aquí Hay como una carta En lo que vendría siendo La parte de mujer Que sea bastante interesante Entonces no sé Podría yo relacionar Estos trajes de aquí Con lo que sería El pase de cartas Pero no sé Ya me dirán ustedes Y aquí tendríamos gente Otros items Que se han filtrado también Ítems bastante Interesantes Bastantes buenos Y que van a estar llegando Pues en esta actualización Aquí también gente Tendríamos lo que vendría siendo La filtración De estos banners De la próxima temporada Número 25 Que va a ser La próxima de la próxima Ya que justamente La próxima Va a ser la 24 Y esta va a ser la siguiente Ok Entonces ahí tendríamos Lo que vendría siendo La AUG Y algunos de los banners Si chaqueta De esa temporada 25 Ahí tendríamos gente Lo que vendría siendo Los otros banners Que estos serían De la temporada Creo que número 9 Algo así De lo que sería Duelo de escuadras Clasificatoria Ahí la pueden observar Si no estoy mal En la 9 o la 10 No estoy seguro gente Pero bueno Ahí la pueden observar Que la verdad Está bastante buena Sobre todo la chaqueta Me gusta muchísimo Entre otras cosas Gente que se ha filtrado Tendríamos aquí Lo que vendría siendo Pues esta nueva pantalla De login Que vendría siendo De Free Fire Max Y esta también De vendría siendo Un login De Free Fire Max Aquí ya tendríamos Otro que vendría siendo Posiblemente De Halloween Este no estoy muy seguro De que es gente Creo que va a ser Del día del Buya Este lo vi aquí Y bueno gente Esos tres Buya Esos tres lobbies Perdón Va a ser muy buenos Ok Y hablando gente Del día del Buya Aquí tendríamos Lo que muy posiblemente Gente va a ser El nuevo Emote Del día del Buya Ahí lo pueden observar Solo tendríamos El movimiento del personaje A su momento Desafortunadamente Nos ha filtrado la animación Y el momento En el que diga Buya Pero muy posiblemente Gente este va a ser El próximo emote Que van a tener Únicamente los influencers Ok Entonces está bastante bueno Aquí tendríamos gente Otro emote Que me parece muy chistoso Que se ha filtrado Que vendría siendo Pasillo de Dom Que pues vendría siendo El baile del pingüinito No sé Me parece muy chistoso O sea ¿Qué les parece? Y bueno gente Ya entre otras cosas Que tendríamos Para llegada en esta semana Tendríamos este traje De aquí gente Que va a estar llegando El día viernes Aquí lo pueden observar Un traje muy bueno Muy Muy bacano Este traje de Hacker Insanidad Hacker Que va a estar llegando Obviamente Por la temática De Mokornacía Un traje bastante bueno Y que la skin Versión mujer De este traje aquí Ya llegó Desde este momento En el juego De hecho Está para reclamar gratis Únicamente tienen que hacer Misiones Y van a poder intercambiar Parte por parte Ok Sin embargo Este traje va a estar llegando Este traje de Hombre Obviamente va a estar llegando En el evento De Torre de Tokens Este gente Vendría siendo el evento De Torre de Tokens Ya todo el mundo lo conoce Y pues básicamente Ese sería el evento En el que va a estar llegando Pues lo que sería Este traje de Hombre Un evento más o menos Estafa Yo no sé a ustedes Que les parece Pero bueno No estaría nada mal Ok Estaría bastante cool Y también gente Aquí tendríamos Lo que vendría siendo Este traje Que se estuvo filtrando Para lo que sería La región de Brasil Ahí lo pueden observar Un traje muy bueno Muy bacano Que estuvo llegando Lo que vendría siendo Pues esta semana Torre de Tokens Ahí lo pueden observar Y bueno gente Ahí tendríamos igualmente Lo que sería El premio del pelo azul Que está bastante genial Y últimamente Garena está sacando Muchos eventos De Torre de Tokens Para Brasil Les quiere sacar Mucho dinerillo Y aquí tendríamos gente Lo que vendría siendo Un anuncio De este traje Que yo les había dicho Que se parece bastante A lo que sería Como un Katrin O algo así Que la verdad Está bastante bueno Pero esta semana Va a estar llegando Para Brasil A ver si para nuestra región También va a estar llegando A partir de las próximas semanas Hoy se esperan A sacarlo En lo que sería Halloween Muchas gracias Por hacerse miembro Y bueno gente Ese fue el video Espero que les haya gustado Si decían que les gustó Pueden darle al botón De me gusta Suscribirse Activa la campanita De seguirme en Facebook En Buya En Instagram Gente Pues recuerden Que tengo un canal secundario Un canal de TikTok Y que hago directos Que de aquí Me lo estoy esperando De la agenda semanal Y nos vemos En el próximo video Chao